Hola, soy Seguil de Home y estoy en un departamento nuevo recién entregado en la comuna de Macul. Tiene terraza, piso flotante en todo el departamento, la cocina totalmente equipada y amoblada. Tiene comedor diario, papel mural, la habitación también con salida a la terraza. Tiene dos clóset, uno por acá y un segundo clóset por acá y el baño en suite con tina por acá. Tiene también la conexión por aquí a la lavadora y extractor. Está a pasos de la estación de metro Carlos Baldovino que ahí se puede ver.